Bueno, escuchá una cosa, ¿hace 27 años que laburás? ¿Esto es real? ¡Ay, un montón! Te tiré las cifras encima. Y ponéle tipo así, 27 años. Sí, un montón. Pero sentís que, porque bueno, yo 40, pero cuando digo 40 y me lo escucho, digo... Yo no hago esas cuentas. Ah, un montón esas cuentas que... Solo esas cuentas las hago cuando me llega 20 años de egresados del Pellegrini. ¡Veinte años! ¡Estás loco! Y así, con todo. Pero lo único que me va marcando el paso del tiempo es las fiestas de... Las reuniones de egresados del colegio. No, las fiestas, las fiestas, Julieta, dígamoslo así, las fiestas. ¿A qué edad empezaste? Empecé... Eso es Magazine for Five, ¿no? Lo que estamos viendo. Sí, exactamente. ¿Ahí arrancaste vos, Juli? Ahí arranqué yo. Acá lo tenés, mirá, acá lo tenés acá adelante. Sí, ahí tenía 12. No, amo, amo. No, además Magazine for Five fue un programa del que salieron muchos. Sí, eso es hermoso. Justo el otro día lo vi a Mex y hablábamos. Digo, qué lindo, ¿no? Como qué bien que habla de vos, le digo, y de lo que hacíamos, que tanto sigamos siendo actores. Porque viste que el primer impacto que te causa tu profesión te marca un montón. Y se ve que era bastante feliz, porque todos seguimos siendo actores un montón. Era bastante feliz. Claro. Que fue lindo, porque no hubimos desfavoridos. O sea, la pasábamos muy bien. Y después de eso, ¿qué empezaste a hacer? O sea, digamos, ahí sentiste, porque lo que hacías ahí era, vamos a contarle a la gente que por ahí no sabe, eran niños que opinaban de cosas, eran como para, todos súper dotados, además, todos divertidos. Lo que era lindo era que hacíamos como de grandes, ¿no? Hacíamos de adultos. Y, por supuesto, sí nos tiraban un montón de temas. Y la única consigna era que nosotros no podíamos decir que no. Como decir, no, eso no sé, o no, de esto no. Todo era, sé, háblale. Lo que vos, y si no tenés idea, inventás. Bueno, hoy la televisión es un poco... Sí. Hoy mi vida es eso. O sea, fueron precursores. Yo contesto sobre todo a mi hijo cualquier cosa que le pregunte. Con una seguridad que después me dice, ok, pero me hace, una pregunta de más me hace y me hace. Le hablemos sin saber qué tanto de moda se puso, ¿no? Pero ustedes sean niños, lo podían hacer. Y eso era bárbaro, así que nos divertíamos un montón. Y después de ahí, Juli, ¿qué hiciste? Después trabajé, seguí trabajando con Mex un poco en Canal 7, que hacíamos unos programas. Y después filmé La Niña Santa y ahí ya la rompí. Me metí un poco más como en el cine, digamos. Las fotos que estamos viendo son todas espectaculares. Ah, mis hermanas. Son todas espectaculares. La Niña Santa con Lucrecia Martel, que fue una de las películas más aclamadas por la crítica y además... Hermosa. Ahí me acuerdo, ¿cuántos años tenías ahí? ¿Eras jovencita? Perfecto. Pero hacíamos de 16. Claro, hacían de más niñas. ¿Esa foto qué es? No, esa es mi foto favorita con mis hermanas. Era la fiesta de 15 de mi hermana Lu. Para poner esa, poner la de la fiesta de 15, porque el vestido no se puede más. Teníamos unas ropas increíbles. Mi mamá me acuerdo que nos llevó a las tres a diseñar un equipito para la fiesta. ¿Ustedes son tres hermanas? Tres hermanas, sí. Luciana, la más grande, Valeria. Ahí está, ahí está, dejámelo ahí. Es una gema. Es la odiosa que se sentían mis hermanas. ¿Para, pero es alta o era alta ahí? Luciana es altísima. ¿Pero qué pasó? Y mide 1,78 hoy día y ahí seguro que también ya medía eso. Pero pará, ¿y por qué vos? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué vos tan chiquita? Te quiero decir, no te quiero deprimir. No. Pero yo fui el otro día a medirme y me achiqué dos centímetros. Callate. No, boluda. ¿Qué? No, es un mito. No, 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 no es. Pará, te lo digo porque nosotros, que somos bajitas, no podemos perder un solo centímetro. Empezás a estirar, anda pilate, mami, porque se te viene la noche. No, ya está, yo igual no. Pero vos tenés, ponele padre o madre alta. Mi papá era más chico, mi mamá sí mide 1,76, es real, pero mi hermana Lu es la más alta de todas. Y nosotras somos en escalerita, o sea, la mayor es la más alta, la del medio, la del medio y yo. 1,65, tampoco que soy una petita. No, estás bien, para lo que es la necesidad. No, porque me decís así, la verdad, me siento... La verdad que me da ganas de levantarme e irme. La verdad, te juro al dedo, o sea... ¿Sabés qué? Me voy a la merda. Sin idea. Bueno, pero sí, que yo soy la... Muy mame en duda, digamos. Escuchame una cosa, y contame de tu hijo, ¿9 años tienes ya? 9 años. ¿Cómo te pegó la maternidad? ¿Tenés ganas de tener otro? Sí, o sea... Primicia. Puedo tener, digo, podría tener y podría no tener también. No, o sea, no es que voy tras ellos, digamos, como... No sé. Bien, ¿pero él te pide hermano o hermana? Sí, bueno, desde que nació. Claro, pero no le damos bola. Porque pide todo lo que no tiene, ¿viste cómo son? Pero hasta no te voy a preguntar nombre ni nada, porque sé que sos muy... ¿Como yo? Muy exige con tu vida privada. ¿Viste? Tal cual yo. Pero estás en pareja. Sí. Estás bien. Muy bien. Sí. Bueno, me encanta. Te veo bien, estás linda, te veo bien. Bueno, vamos a hacer una ruleta de anécdotas. Donde para la ruleta, vos me contás la anécdota que es. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es la ruleta de las anécdotas? ¿La ruleta Silverberg? Justin Timberlake. Justin Timberlake. Justin Timberlake, sí. Bueno, resulta que hicimos un viaje. Te amo. ¿Real? Quiero decir que yo soy muy pudorosa cuando veo así a alguien famoso. Nunca pido fotos, tipo nada, así, re pudorosa. Pero una vez fuimos de viaje con mi hijo y con Ana Katz y sus hijos a Nueva York. Y habíamos recién llegado ese día. Estábamos pasadas de aeropuerto, caminando. Ana Katz y estábamos en un bar que atendió un amigo mío. Y habíamos comido y salimos a la calle. Y le digo, mire, igual a Justin Timberlake. Y mi amigo me dice, no, boluda, es. No. Ah, y no, le digo. Y ahí, en ese momento, mi hijo, que era chiquito, está fanatizado con Can't Stop the Feeling. Claro. Con la película de los trolls. Entonces le digo, amor, este es Justin Timberlake. Dame, si me muero, no sé qué. Y bueno, con Ana loca, tipo, bueno, vamos a saludarlo. O sea, qué sé yo. Está, total, es Justin Timberlake. Nunca más, amor. Claro, no te lo escuchás. No es que, eh, le digo, bueno, listo. Vos a pedirle una foto o un autógrafo o algo. Muerta de la risa entre nosotras con los nenes que estaban excitados. Y mi amigo Seba, que atendía ese bar, me dice, Juli, me atajó así de la muñeca y me dice, hay tres guardaespaldas escondidos en distintos lados que ya te vieron entusiasmada y que dijeron que si vos te acercás, te van a sacar del bar. Ay, no, le digo. Bueno, está, no, no, no lo hago. No voy a exponer a semejante situación. Y está, nos fuimos. No te acercaste. No, gracias. Yo no tengo que empezar a implementar porque... No se le quiere acercar nadie, señor. No lo quería, lo entendí también, ¿viste? Porque digo, lo debe de internar a Justin Timberlake. Y bueno, me quedé sin mi saludo a Justin. No, es espectacular. Vamos a ver otra anécdota. A ver, vamos a ver la ruleta. Ruleta de las anécdotas de Julieta Silber. Piromaníaca. Piromaníaca. Mi segundo nombre. Julieta Piromaníaca Silber. Sí, es entre piromaníaca. ¿Viste que yo soy muy de la manualidad? Sí. Entonces, una de las cosas, de las tantas cosas que hice en mi vida de artesanía, así que yo, es velas. Y tuve un momento de adolescente, de fanatismo de velas, y que las hacía, las moldeaba, o sea, derretía la parafina. Muy voz, la sombra del amor. Esperaba a que se seque y las moldeaba. Pero eran unas velas, no tenían un recipiente seguro, digamos. Eran como esculturas de cera, digamos. Bueno, entonces, un día tocaba a Charlie en un bar y con mis amigas fanáticas habíamos sacado entradas, todas re excitadas, con que íbamos a ir a Charlie a un barcito. Así, chiquitito, todo. Felices. Va, se muere mi abuelo. Yo, tipo, bueno, angustiaba, se había muerto mi abuelo, y también porque no iba a poder ir al recital. No, Dios. La verdad que había un lugar así. No, como mi abuelo, qué bajón, por supuesto. Qué bajón, obvio. Pero, tipo, guau. Entonces, yo, re deprimida, en un lugar, más que nada, por el recital. O sea, de arrucita. Y mi papá me dice, gordita, anda, anda al recital. Y yo, tipo, bueno, está bien. Y entre culpa y misticismo, digo, voy a dejar prendido unas velitas por mi abuelo. Un altarcito. Yo, mega hippie, tenía en mi cuarto todos muebles en el suelo, todos llenos de velitas, qué sé yo, y prendí varias velitas en un mueblecito de madera sobre una alfombra. Todo prendido, tipo, hice mi ritual. Claro, porque te sentías culpable. ¡Oh, me estoy llenando culo! ¿Me estoy llenando la mierda? Desde que nací. Prendí las velitas, todas las fotitos. Me fui al recital. Y cuando volví, había, tipo, Julieta, casi prendes foto a la casa. No, no, no. Todos habían derretido la vela que duró 15 segundos. Se enojó el abuelo. 15 segundos. Toda una mancha así en la alfombra. Es espectacular. A parar así con mantas, todo. Pero bueno, por suerte no pasó a mayor. No, no, es espectacular. Además, la parafina no se pierda. Porque, pará, quiero decir algo. La vela mala, la vela la que no es buena, se te derrite al toque. No te dura. No, y ahora se hacen velas de cera de soja. Claro, ahora es otra cosa. Es otra cosa. Pero... No, antes era un... No, no, pero es espectacular. Bueno, quiero saber de tus éxitos grandes, de tus grandes hits. Por ejemplo, el Marginal. Contame cómo fue. Gracias. Difícil de filmar. No sé, pero no le habían traído nada. Yo le había traído agua. No le habían traído mesa. ¿Por qué es dispersa? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. El Marginal. Ahí estamos viendo el Marginal. Bárbaro. Fue re divertido filmarlo. No, re divertido nomás. Mega. No, es que viste que hay cosas que son re dark, re trash después, pero que cuando las hiciste, mega. Te la pasaste de 10. La pasaste bien. Bárbaro. Sí, muy hermoso. O sea, sigue dando que hablar el Marginal cuando se estrenan los capítulos. La gente... Es impresionante. Es cuando fui más famosa cuando se estrenó el Marginal. Le digo, ¿cómo lo ve la gente? Porque... No, es impresionante lo que le... Porque siento yo que es muy argentino, pero además está muy bien contado. Sí, está re contra bien filmado. Es muy argentino. Sentís que hay algo de lo que está sucediendo que es parte de lo que somos. Totalmente. No, que no está alejado. Igual viste que lo ven en un montón de lugares. O sea, evidentemente hay algo que trasciende. Pero acá es una bomba. Y todo el equipo que lo hace es el mismo que hizo todas las temporadas. Claro, es espectacular. Yo fui a hacer una vez un capítulo en la primera temporada. Después el personaje volvió ahora en la cuarta. Y eran todos los mismos. Y nada, es. Y después re bien. Obvio. Y bueno, hice con muchos problemas de droga el personaje. Guarda. No, de un montón de escenas re divertidas de hacer. No sé, como bien. Digamos, igual vos siempre le encontrás divertido a cosas que no. Vos sos de esas. No, pero todas las extrapoladas son re divertidas de actuar. Totalmente. Escucha, no te quiero deprimir porque te veo muy divertida. Hay una amiga tuya que quiere revelar un secreto. Vamos a ver un secreto tuyo. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. ¿Y quién es? El secreto que tiene una amiga. Bueno, amor. Como te decía siempre yo, amor. Hace tanto que no nos vemos. Yo te extraño mucho. A ver, mi Julieta, hermosa. ¿Qué hacíamos? Un secreto muy importante. Porque este era nuestro secreto. ¿Qué hacíamos siempre? Pero que era como siempre. Antes de empezar la función. Esta te la dejo picando. Beso, te quiero mucho. Beso. Te velamos el secreto. Bueno, para mí, ¿qué obra? O sea, mirá, chapábamos mucho. Mirá, chapábamos. Enzo de Amarín, un toque. Ella se enamoró de mí, pero yo le dije hasta acá. Elio se súper enroscó conmigo. Se súper. O sea, primero, ¿qué obra hacían con Elio que le mandamos un beso enorme? Elio, te amo, amor. Es lo más. Qué linda. Más linda es. La pasamos re bien. ¿Qué hacían? Hacíamos una obra que se llamaba Dos más Dos. Dos más dos. Y nos divertimos muchísimo. Y bailábamos. ¿Seguro? ¿Qué hacían antes de salir? Yo soy DJ, ¿viste? De profesión, en realidad. Yo lo que soy es antes que nada DJ. DJ Julieta. Es genial. Seguramente se refiere a eso, que hacíamos una hora de baile ininterrumpido. No, no, es espectacular. Yo quiero decir que Julieta es de las personas más divertidas. Pero además, después de vos. Que tenés una locura. Genia. Tiene una locura hermosa. Hicimos una serie que se recomendamos, que está en Netflix, que se llama Psiconautas. Siempre nos acordamos con Martín Piro. No, no, no. Con un elencazo. Por favor. Martín Piro Jansky, el Puma Goiti. Veroxinas. Veroxinas. Que realmente hemos llorado de la risa. Y el frío. Y del frío. Y hemos llorado de frío. Hemos llorado de frío. En un club galpón gigante. No, hermosa. Fiestas. 15 grados. Ahí está, ahí está Psiconautas. De verdad se las recomendamos porque se van a reír fuerte. Buen elenco. De las personas más divertidas, quiero decir que Julieta, que hay, hacía una cara de culo. Ay, porque hacíamos personajes como lo más opuesto. No, hermoso, hermoso. Bueno, vamos a hacer, te quiero hacer unas rapiditas. Llegaron las rapiditas. Pará, después me vas a contar de la obra que estás haciendo los viernes. Con todo gusto. Pará, y además sé que estás queriendo cantar, ahora me vas a contar un poco eso. ¿Cantar? Siempre canto. Vos sos muy cantarina. Muy cantarina. Tenés que hacer un espectáculo cantando. Me encanta, puede ser. Zoom, Zoom, coming soon. Hice una vez con un amigo y fue muy divertido. Es re lindo. Bueno, escucha, te voy a hacer unas rapiditas que es así. Meta. Yo te hago una pregunta, vos me contestás sí, no, quizás, y yo me detengo donde me interesa. Ok. Ok, vamos, vamos, arrancamos. Las rapiditas con Julieta. ¿Sabés cuántas consonantes tiene tu apellido? Cero, ni idea. No, obvio. ¿Aceptas si el chino te da el vuelto en caramelos? Sí. Obvio. ¿Bajás el volumen del estéreo cuando estacionás? No. No, mi amor. ¿Por qué DJ? Pará, quiero decir esto. DJ, vas al palo, ¿qué vas escuchando en el auto cuando manejas? Yo tengo fanatismos en los cuales me concentro. Sí. ¿Temporarios? Locuras, digamos. Locuras. Ahora estoy mucho en el auto con el último de Rosalía, con el último disco. Ay, Rosalía, por favor, la amamos. Pero que estoy a un nivel de locura que ahora tuve que aflojar un cachito porque tengo un problema, es que a la noche no puedo dormir a veces porque me atacan las canciones. Palito Ortega. Pero, groso. O sea, Julieta es atacada por las canciones. Es muy hermoso. Pero pará. No puedo dormir. ¿Me cantás alguna? Dos horas. No, de Rosalía. Un pedacito de Rosalía. No puedo, es imposible. Es mega. Es mega. Las canciones es solo para escucharlo y cantar solo en el auto porque... Escucha, y lo pones al taco, ponele... Al taco. Mega taco. No, por eso amo cuando voy sola porque mi hijo siempre me pide otras canciones. Mirá, no. Sube al auto, no tiene un pie puesto. Puedo poner una canción porque ya sabes que le vas a meter lo tuyo. Sí, me encanta eso. Qué plato. ¿Practicarías el poliamor? Creo que no. No. Creo que no. ¿Recordás el personaje que hiciste en Casados con Hijos? Hice varios. Para... ¿En serio hiciste varios? Fui como cuatro veces. Chicos, ya hay gente... O como tres, no sé, pero... ¡Uh! Todo el tiempo acá es que siempre tengo en actores... O sea, que se la están levantando con palas a Sagay. Sagay y actores siempre es... Miráte, miráte, por favor. ¡Guau! ¿Qué es lo que pasa, Sida? Así que bueno, pensé en él. Miráte, miráte. Y me conocí a ella para que viniera. Miráte, miráte. Pago y la fiesta. No, te amo, te amo. Yo le hago un tecito. Ay, le tenía ganas al payaso. Ya una cosa, pará. Juli, pero ¿cuántos años tenías ahí? No sé. Eras joven. ¿Cuánto fue? No tengo idea. Pero yo soy la única que creció. ¿Veintitrés? No, es que viste que hay diferencias como que entre los veinti y los cuarenta. O sea, sí, sí, es verdad. No sé que tendrá quince años. ¿Hace cuánto fue casado con hijos? Ahora sí, hace como cincuenta años fue casado. Yo estoy por un montón de tiempo. Yo tenía veinti dos años ahí, veintitrés. No, no, es tremendo. Me había olvidado. Hay gente que me dice, yo estoy... No sé lo que cobro de Sagay por casados con hijos. Claro, yo siempre que llegas a Sagay y cosas... Es espectacular. ¿Y esto? Casados con hijos. Casados con hijos. Hermoso. ¿Mandás mensajes cuando te pones en pedo? Obvio. 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 Me encanta. Y como si nunca me hubiese puesto en pedo, digamos... Viste que hay cosas que uno cae en su propia trampa una y otra vez. Sí, obvio, obvio. Una de mis trampas siempre es que pienso que llevo a cualquier lado de la capital federal en quince como máximo. Sí, sí, es verdad. O sea, a cualquier lado que vaya yo salgo con quince de casa. No, claro, es verdad. Tengo mil años de manejar y de cosas y no lo puedo aprender. Y lo de mandar mensajes en pedo es lo mismo. O sea, como si nunca me hubiese emborrachado. Claro. Y me mandaba mensajes... Yo mando free. Pero ponele, sos de mandar porque a mí lo que me pasa cuando me pongo en pedo... Nunca me pongo en pedo, pero si alguna vez... Pero eventualmente... Esto lo voy a contar, le pasó a una amiga. Le pasó a una amiga. Es como... Me agarra tipo mensaje amoroso. Ah, re, cariñosa. Cariñosa de más. Que cuando le digo... Ah, no, escuchemos una cosa. Sí. Pero para, o sea, voy a terminar así porque no se entendió. ¿No te pasa que te va de mampo? Interpretame. 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 No sé si le mando a cualquier persona un mensaje. No, no, a cualquier no, pero por ahí... Me he mandado mensajes de Año Nuevo a amigas con un nivel de intensidad. Mami, ¿qué pasa? Pará, vieja, un segundo. Claro, eso es rectal. Boluda, me acabo de acordar, o sea... Recording, recording. Bueno, sigamos, sigamos. Sigamos con las rapiditas. ¿Bainás el carnaval carioca en los casamientos? Yo abro y cierro pista de baile. O sea, abría. En donde vaya. En el caso este año, así que ahí estarás. ¿Qué? Yo te abro y te cierro la pista. Of course, of course, of course. ¿Te gusta la pareja de Shakira y Superman? No sé. Pará. ¿Lo viste cómo se dio vuelta para mirarla? No sé de qué están hablando. O sea, vi que antes como... No sé. El actor que hace Superman, que es un bombonazo. Cuando entró Shakira... ¿De qué año? Digamos, el original, me está diciendo. No, el de ahora, el de ahora. Ese murió. En el original, le mandamos un beso. Un beso a mi vida. En la de ahora, cuando entró Shakira, hizo un... Mirá, mirá, mirá lo que hace. Gusto. Pará, volvelo, pero mirá, mirá, mirá. ¡Opa! ¡Ah! Pero pará, abre los ojos como tipo, la escaneó. Sí. Me gusta. Me gusta esa pareja. A mí me gusta cuando alguien de Hollywood se corre un poquito, porque son tan correctos, ¿viste? Es verdad. Y sí, bueno, entró, le gustó, la miró, mega. Pará, quiero decirte esto, vos venís de filmar en Los Ángeles una serie, ¿no? En Chicago, sí. Ah, en Chicago la filmaste. En Chicago. Sí. ¿Y te fue genial? Sí. Fue espectacular. Obvio. Bárbaro. No, no, porque compartimos el representante con Juli. Es verdad. Y me acuerdo que fue... Le mandamos un beso a Javi. Le mandamos un beso a Furgán. Fue un mega momento cuando estabas yendo a Chicago, por tu hijo, por la cosa. Fue un mega momento porque lo que lo interné, esa persona, pobrecita, lo que me ha atendido el teléfono. Escucha, ¿y tenés algún proyecto más para seguir por esos pagos? No, no sé si será otra temporada o no. Pero la pasaste bien. Bárbaro. Sí, hermoso. Me la pasé re bien. Igual vos sos tan amorosa, tan simple. Vamos. Si yo, si otra hubiera hecho Chicago, ya estarían todos los medios diciendo, yo estuve en Chicago, estuve filmando. ¿No? No, claro. No, porque si yo lo hubiera hecho, diría, diría, si no, bueno, estuve, vengo de Chicago. Ah. Estuve, me lo crucé a Johnny Depp. No, pero vos sos como más modosita. Vos sos como más modosita. ¿Cruzaste algún famoso así que...? La serie en la protagonizaban Cissy Spacey y J.K. Y Simmons, que son lomas del mundo. Y bueno, ellos los vi, digamos. Cissy Spacey, para la gente que no sabe, es la que hizo Carrie cuando era pendeja, cuando era joven. Y para mí es una de las actrices más hermosas. Ahí está. Es una divina parte total. Fueron muy amorosos al recibirnos. Pará, ¿y cómo fue? ¿Te hiciste amigocha? ¿Vos tenés un inglés muy fluido? Cero. ¿Y entonces? Pará, pensé que ibas a decir yes. No, no, me despiendo, pero no. No, o sea, la verdad es que, bueno, algo de una argentina. Claro. Que ellos querían eso, como una argentina. Alguien que hablara como el orto. Alguien que hablara, o sea, quedé por mis defectos, digamos. Claro. Querían una argentina que hablara como tal inglés. O sea, alguien que puede memorizar una escena, por supuesto, y que puede actuar en otro idioma. Pero bueno, argentina. Claro, porque yo digo, Juli no sabía que tenía un inglés tan fluido, ¿no? Yo lo había escuchado. Escuchá, ¿y cómo te comunicabas con ellos? ¿Entendías? No, bueno, en inglés. Sí, puedo hablar, pero no soy mero Rochi, la que hacía mi hija, Rochi Hernández. Ella es nativa, habla tipo nativa. Claro, no. Y cualquier cosa yo decía, amor, ¿cómo se dice tal cosa? Claro, tal cual. Y copado, ¿se trabaja igual que acá ya? No, no, bastantes diferencias y bastantes similitudes. Yo igual, viste, que soy señorita de adaptación. Ay, sí. En dos minutos ya. En todas las aguas te nadás. Sí, sí. Ahí, sí, sí. Entonces, la verdad es que me adapté ahora, por suerte estaba con Rochi porque era muy mi aliada y teníamos un montón de tiempo libre, estábamos un montón de tiempo juntas, paseando y todo. No, trabajan más horas. Además, el equipo es incontable, es una industria gigante, por supuesto, y son un millón. Entonces, era, te llegaban, y todo es por mail, tipo, te llegaban al mail como, ¿quién me citó para la cosa? Sara. ¿Y quién me dijo la cosa? Mitch Rich. Claro, claro. Rick Rich. Todo el tipo, 80 personas que te mandaban todos para distintas cosas. Te quiero hacer una pregunta personal. ¿Había algún material que se pudiera, al que se le pudiera entrar? Nada. Nada, pero... Nada. Nada, pero viste que para mí igual... Superman. Para mí es muy... Estando allá, pensé como, me llamaban la atención las parejas de un argentino y un estadounidense. Como digo, ¿en qué momento se gustan? Nada que ver. Porque es una idiosincrasia tan distinta. Bueno, pero pará, pará, pará. No, no, que no puedo, te juro. Pero no, es como que me caen re bien. Me dice, tipo, todos los jóvenes ahí del elenco nos hicimos íntimas con Rochi. Son un amor. Pero no hay una cosa muy fácil. Me llama la atención, igual, no sé, de todos los países debe ser muy difícil entenderse románticamente. Pero entrarle una noche, escuchá, entrarle a alguien una noche en pedo. De las tuyas. Tampoco puede ser tan difícil. No, podría ser. Hello. Podría ser, no fue el caso. No, pero... ¿Cuánto tuviste? ¿Tres meses? Tres meses. Un poquito. Bastante. Por favor. Bastante, bebé, bastante. ¿Silencias el chas de mami del colegio? Silencio todo el celular. El celular no suena. Así es que lo pierdo también 18 veces por día. ¿Me llamás? No, deja. No, deja, olvidate. Lo tengo silenciado. Hoy, una vez lo dejé adentro en la heladera. No. Y te juro, no lo encontraba por ningún lado. Y no suena. O sea, no tengo manera. Siempre es buscarla. No, pues se te recalentó. Te recalentó. Te das telada. Cuando se te recalienta, te digo, porque yo me recaliento todo el día. Si a mí no me encontrás, va, andá a buscarme en la heladera. Escuchame, ¿hacés número dos en casa ajena? Mirá, en muy pocas casas hago número dos. Me recuesta, boluda. Me encantaría que no. Y amo la gente. Y amo cuando caen en mi casa. Sí. Porque me hace sentir querida. ¿Qué joda? Me hace sentir que brindo calidez, ¿entendés? Cuando estaban en tu casa y di, tienen confianza en mi casa. Es lo que amo es que vayan al baño en mi casa. O comida rara. O que les di comida podrida. Pero no, me gusta porque a mí me es súper difícil. O sea, tengo que tener un baño mega aislado. Claro. Que no haya nadie cerca. No, me recuesta. Podrías hacer una invitación que sea, te invito a cagar a casa. Y te dice, ¿cómo? Si querés garrcar, o sea. Garrcame, garrcame bien. Bueno, lees los comentarios en tus redes sociales. Sí, son poquitos. Son poquitos, sí. Pero ponele, ¿alguna vez te pasó de algún comentario que dijiste que te dolió? No. 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 A mí no me duele ningún comentario de nadie que no conozcas. No. No, lo bien que haces. Realmente. O sea, no me... No te repercute. A veces borro algunos, pero porque digo, estás loco, señor. Vas a poner esto en mi coso. No, te lo digo porque te quiero aclarar que este programa atrae haters. Y por si llegás a ver cosas raras cuando salgas de acá, no te das cargo. No. No te das cargo. ¿Sabés quién es Mau y quién es Ricky? No. ¿De verdad? ¿Pero Mauricio y Ricardo? Sí. ¿Quién es Mau y quién? No, no, no sé ponerle el nombre a la cara yo. Ni idea. ¿Cuál es cuál? No, no sabés. ¿Son mellixos? ¿Son iguales? Son iguales, no se sabe, no se sabe. No, no, no. ¿Estarías en la casa de Gran Hermano? ¿Hubieras entrado? Estás loca. Te morís. Me muero. ¿Escuchás tus audios después de que los enviás? Audios laborales, sí. Sí. ¿Pero qué haces? ¿Antes de enviarlos o los enviás? Antes de enviarlos. Claro. Antes de enviarlos. No, muchas veces lo que hago es como que empiezo a grabar y no. No. Y ahí borras. Y descarto antes. Borras. ¿Te pondrías un chip sexual? ¿Qué es un chip sexual? No tengo la menor idea. Para darle, matraca. Pero bueno, sí. No dicen que a las mujeres nos... Es como hormonas. Pero en realidad vos sos pendeja. Como para después de los 40 cuando ya las hormonas te están jugando malas pasadas y por ahí se te reseca un poco. ¡No! O no te dan ganas. No es mi caso. O no te dan ganas como que te activa. Mira, tengo 39. Si querés, el año que viene... Vemos. Vemos. Está bien. O sea, cualquier cosa, si hay un problema que ayude. Porque nunca querés tener problemas en ese ámbito. ¿Bloqueaste algún famoso en tus redes sociales? ¿Alguna vez? Uy, uy, uy. Creo que no. No. ¿Mirás a los programas de tazadores? No. No. ¿Qué programa de tazadores? ¡Pero Julieta! ¿Qué chico? ¡Perdón! ¿Qué es? ¿De qué planeta viniste? ¿De qué planeta viniste? Lo voy a ver. ¿Qué es? ¿Vos te vas a tres compones? ¿Tazan cosas? No te lo quiero espoliar. Tenés que mirarlo. Lo voy a ver hoy. Pedir a alguna amiga que te diga en dónde mirás el programa de tazadores. Vas a amar. Es tipo como después de la programación. Programa de tazadores. Vas a amar. No entendés lo que te estoy diciendo. ¿Te sentís la puta ama cuando actuás? Sos la recontra puta ama. Sos hermosa, sos divertida, sos gran actriz, sos gran persona. Amor. Sos lo más. Y me dice 1,65, que es un montón. Dentro de unos años vas a empezar a medir 1,62, 1,63. Y ahí agarrate. Acordate lo que te dice esta vieja. ¡Ah!